¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo capítulo de esta miniserie de Así Juega Y hoy toca Corea Pero antes de nada, como ya sabéis, me está siendo imposible crear contenido tanto en Twitch como en Youtube ahora mismo Compatibilizándolo con lo de Observer en la Rising Series La verdad es que no tengo tiempo, por las mañanas voy al gimnasio, preparo los vídeos Llevo tres días preparando este vídeo, o sea, es increíble recopilar toda la información Sacar todos los clips, todo para que quede perfecto el vídeo Y por la tarde, cuando acaba la Rising, sobre las 10, 11 de la noche, lo único que me apetece es irme a la cama Así que lo siento, estos días estamos un poquito más inactivos, tanto por aquí como por Twitch, espero que lo entendáis Pero bueno, hoy volvemos con el vídeo También os digo que no sé si me dará tiempo a hacer todas las regiones Seguramente después de esta haga Japón o South Asia, quizás Brasil Me gustaría que lo pusierais por los comentarios, la que más os guste Pero he decidido que ni Norteamérica ni la región de EMEA las voy a hacer Porque son las regiones que ya todo el mundo conoce Y bueno, al fin y al cabo, pues la mayoría de la gente ya saben cómo jugar sus equipos Ya saben las composiciones que tiene, Sentinels ya lo tenéis más que estudiado G2, Azen, quizás Supermassive y Gambit son equipos que no conocéis tanto Pero bueno, creo que esta serie va a ir dirigida a los equipos que menos conocemos Y las regiones que menos conocimiento tenemos Así que espero que os guste y bueno, yo creo que está bien Así que, sin más dilación, nos vamos con el vídeo Nos vamos con la región de Corea y vamos a analizar tanto a Vision Strikers como a I4Q Corea llega a Berlín con dos representantes El primero, Vision Strikers y el segundo, I4Q Aunque, si nos fijamos en la tabla de puntos Observamos que New Turn está el primero con un total de 410 puntos Mientras que Vision Strikers posee 315 Seguido de I4Q con 205 Así que, eso significa que, ya sabéis, que de Corea tan solo va a ir un representante A los Champions y el otro irá por ese Last Chance Qualifier Que ahora mismo jugaría tanto Vision Strikers como I4Q Incluso creo que Dungon Women también podría llegar a jugarlo De hecho, de hecho, vale, de hecho Si Vision Strikers consigue llegar a segunda ronda Es decir, si pasa de grupos ya estaría clasificado matemáticamente para los Champions Así que, suerte para ellos Me llama bastante la atención de esta región el personaje más piqueado Que es Astra con un 88,2% Y que el menos piqueado es Viper con un 17,6% Quitando a Yoru y estos personajes que no se cogen De los que se usan, Viper es la que menos se coge La verdad es que me llama bastante la atención Que en Corea el personaje que más se usa sea Astra Y que Jet, obviamente el personaje más chetado del juego Tan solo lo utilizan en el 58,8% de las ocasiones Por lo que va a ser una región muy divertida de ver Y, de hecho, es que usan más Raze que Jet Así que veremos a ver De hecho, está por ahí Bunny, que es la mejor Raze del mundo Ya lo veremos en el 4Q Pero, bueno, estos son datillos para que tengáis en cuenta Comenzaremos por Vision Strikers El equipo que está casi invicto El equipo con mayor récord de todo el mundo 116 victorias, 4 empates Y tan solo 2 derrotas Una de ellas contra 4Q, por cierto Y, sin duda, uno de los favoritos para hacer un gran papel en Berlín Tras la incorporación de Laquia El equipo de Vision Strikers se convertía en un 6-man roster Aunque tenía por ahí un par de suplentes Lo que hacía un 8-man roster Finalmente se van a quedar en 6 Y van a ser los 6 los jugadores que van a viajar A la ciudad de Berlín Desde la incorporación de Laquia Tan solo se han dejado un mapa por el camino Y fue en la gran final contra 4Q Hablemos ya de los mapas de Vision Strikers Tomando como referencia este último torneo Este clasificatorio a los Masters de Berlín Y es que lo que primero conocemos Es que Haven es Supermaban Es decir, Haven no creo que se juegue En la región de Berlín De hecho, creo que va a ser el mapa que van a banear Siempre el equipo de Vision Strikers Al menos que tenga cosas preparadas, por supuesto Así que al menos que lleguen a la gran final Que en la gran final es posible que se juegue Si el otro equipo lo pique antes o lo que sea Pues no veremos Haven por parte de Vision Strikers Split es su peor mapa Ya que han jugado tan solo un partido Y lo han perdido contra 4Q Por lo tanto, podríamos decir que Haven y Split Son los puntos débiles del equipo de Vision Strikers Ya que, bueno, el Split lo han tenido que jugar obligados Debido a que es el mejor mapa de 4Q Luego lo comentaremos Y en esa gran final a Best of Five Pues fue el partido que perdieron Solo tienen un registro de este mapa en el último mes Y la composición que usan es bastante extraña No nos vamos a engañar Sigue un meta de Flash Dash Tanto Bridge como Jet en el equipo Acompañados de Killjoy, Sage y Astra Es cierto que Astra se ve Más que los otros personajes en este mapa Pero no sigue siendo un buen mapa Para Vision Strikers Por lo que veremos a ver Quizás es que el meta es un poco antiguo Sigue jugando con Jet en vez de con Raze En este mapa Que bueno, yo creo que Raze es bastante mejor En este mapa Debido a que Jet no tiene tanta libertad Por así decirlo Así que, bueno Split, su peor mapa Comentar que en los demás mapas Tiene un 100% de victorias en todos Pero empezaremos por Asten Donde cosecha dos victorias Que fueron ante TNL y F4Q Con una composición bastante llamativa Sinceramente Tienen un doble iniciador Con Sky y Soba Jet, Killjoy y de nuevo Astra Ya os digo que Astra Va a ser un personaje Que va a estar prácticamente En todas las composiciones ¿Y por qué es muy bueno este mapa? Para el equipo de Vision Strikers Porque destaca mucho el ataque Debido a que tienen el 80% De las rondas en ataque Y la defensa es un poco pobre Es cierto Con un 56% en este mapa Que es bastante defensivo De hecho Si lo comparamos con los otros 16 equipos Se sitúa en el puesto número 3 Atacando Y en el número 10 Defendiendo Por lo que este mapa Si lo pique al equipo de Vision Strikers Seguramente Les venga muy bien Que el otro equipo elija defender Porque su mejor bando Es el atacante Así que es algo que hay que tener Bastante en cuenta Para cuando haya picks y vans En el mapa de Aston Es muy posible Que el otro equipo Elija atacar Debido a que el lado malo De Vision Strikers Es la defensa Pero claro Si eligen defender Pues ahí habría Un gran problema Bind es su mejor mapa Es su principal pick Y un mapa que seguramente Vanen ante ellos Ya que se sienten Muy cómodos En el mapa De Marruecos Su composición Llama mucho la atención Debido a que juegan Con un doble flaser Con bridge Y con sky Un doble duelista Con jet Y con race Y por último No podría faltar el smoker Astra Es una composición Muy atacante Para el mapa Pero aún así Consiguen el 74% De las rondas en defensa Y el 73% En ataque Siendo el segundo mejor equipo Que mejor ataca En este mapa Solo por detrás De Feta Division Que solo tiene una entrega Y de Bind Estamos hablando Que son 6 Y el cuarto Que mejor defiende O sea Estamos hablando De que es su mejor mapa Llevan un 6 de 6 Han ganado todos sus partidos Y oye La verdad es que Yo no entiendo Por qué no se lo banean Sinceramente Destaca mucho Esa composición Con un doble duelista O sea Sería un meta flash dash Con bridge Y jet Y sky Y race La verdad es que es algo Espectacular Y luego astra Para los smokes O sea Que me gusta mucho Esta composición En el mapa de Bind En los dos mapas restantes Tan solo contamos Con un registro Ambos partidos Han sido ganados En icebox Por 13-1 Ante 4Q Con una composición Bastante meta Con jet Soba Sage Viper Pero cambiando A killjoy Por reina Es decir Un poquito más Defensivo Y por eso Anotaron 11 rondas De De defensa Ante 4Q Tan solo un partido No podemos sacar nada En claro Pero bueno Ahí está Briss También han jugado Tan solo un partido Lo ganaron Contra con Gunprince Por 13-4 Con una composición Bastante Buena Que me llama bastante La atención Porque es bastante Europea Tienen a Cypher Jet Sky Soba Y Viper Es el primer equipo Que vemos con Viper En la región De Corea Así que Veremos a ver Quizás solo fue en este mapa Veremos que tal Pero bueno Destacamos el ataque De este equipo Aunque en este mapa También tiene menos mérito Porque es más fácil atacar Así que bueno Estos son los mapas De Vision Strikers El mejor jugador del equipo El MVP Para mí es Bus El jugador de jet Que ha sobrepasado A RB Tanto en ACS Como en kills Y además Tiene un 28,6% De clutch Que siendo un duelista Es algo muy bueno Y a muy tener en cuenta Así que Ojito con Bus El clutcher No podía ser otro Que Kim Jong Mi Más conocido como Lakia Que acumula Uno de los porcientos Más altos de la competición Con un 33,3% De clutch Es decir Uno de cada tres clutches Lakia Los completa Es una locura Y el jugador Que hay que tener en cuenta Que no sean estos Super cracks Para mí es Mako El smoker del equipo Que controla también Centinela Pero La viper de Mako Es una locura O sea Deberíais de verla Y verla jugar con Astra Es que es precioso O sea Que es maravilloso Además siendo smoker Tiene el K de más alto Del equipo Con 1,51 Que está bastante bien Nos vamos con el equipo De F4Q F4Q es un equipo De streamers coreanos Que no tienen organización Aunque suena Que una organización De Norteamérica Podría ficharles De cara a representarles En los masters de Berlín Veremos a ver Lo que ocurren El equipo Está compuesto Por Efina Esperanza Zumba 5K Y Buni Y se sitúan En el número 4 Del ranking Al menos de VLR Por detrás de Vision Strikers Newturn Y TNL Destracar que juegan A Astra En todos los mapas Y que utilizan A Reis A Soba Y a Reina Bastante F4Q se clasificó A los masters de Berlín Con posiblemente El cuadro más fácil De todos Ganó Al equipo más débil De los 8 A Gochugaru Y posteriormente Ganó A Dungon Gaming Que había venido De ganar A Newturn Por 2 a 1 Partido que le daba El pase A estos masters de Berlín Junto a Vision Strikers Que perderían Luego la final Por 3 a 1 El equipo de F4Q Si vamos ya a los mapas Vemos que Breeze Es su permaban Que no lo juegan En ninguna ocasión Y dudo que lo veamos En Berlín Por lo que permaban Tenemos dos registros Negativos Tanto en Ascent Como en Icebox Y es que en el mapa De Ascent El equipo de F4Q Perdió su único partido Jugado contra A que no lo adivináis Vision Strikers Por 13 a 5 Con una composición Que no habitúa En este mapa La verdad Con Astra Killjoy Reina Soba Y Reis O sea Analizadlo lentamente Astra Killjoy Reina Soba Y Reis La verdad es que es una composición Que yo no había visto nunca Que seguramente no juegue en Ascent Porque bueno Sería trolear Porque con esta composición Ya me dirás tú a mí Que haces Es una composición Súper atacante Pero que Pierden 13 a 5 Y perdiendo la mayoría De las rondas En defensa O sea Es que no lo entiendo La verdad Mejor que no piquen Ascent En Icebox Pasa más de lo mismo La derrota Contra el mismo equipo Pero esta vez Más abultada 13 a 1 Que perdieron contra Vision Strikers Con una composición Totalmente fuera Del meta De este mapa Con Astra Jet Reina Killjoy Y Soba Bueno A ver Tan fuera tampoco Porque bueno Tampoco está Sage Y no está Viper Pero al fin y al cabo No sé Juegan muy raro Estos de 4Q Pero bueno Al igual que en los otros mapas Seguramente sea un ban Por su parte Pero es que no pueden Banear tres mapas Entonces bueno Va a ser bastante raro Y va a ser bastante llamativo Ver como juegan Ascent Como juegan Icebox Y bueno Breeze no creo que lo jueguen Porque va a ser super maván Pero de todas formas O sea Es que no entiendo Astra en Icebox Gente Alguien me explica Cómo se juega Astra en Icebox Porque yo no lo sé Haven es un mapa Que podrían piquear Aunque tan solo lo han jugado En una ocasión Y ha sido contra Dawn con Gaming Partido que ganaron Por 13 a 9 Y que jugaron Con una composición Muy parecida A la mencionada anteriormente Con Astra Jet Killjoy Raze Y Soba Destacar que Raze No es un personaje Que se vea mucho En este mapa Pero que Bunny Lo usa a las mil maravillas Y también quiero destacar Que tiene una muy buena defensa En este mapa De hecho es el equipo top 2 Por defensa Efina Que es el jugador Que juega a Killjoy Tiene unas setups muy buenas Y es muy 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 buen Jugador de Killjoy Aunque he de decir Que el ataque es bastante pobre Que... En un mapa Que tiene 3 bombas O sea que Tampoco les veo yo Muy fuertes Y por último Hablaremos de sus dos Mejores mapas Tanto Bind Como Split En primer lugar Bind Es un mapa Donde tenemos 3 entregas 2 victorias Y una derrota La derrota No os podéis ni imaginar Contra quién fue Efectivamente Contra Vision Strikers Por 13 a 5 Mientras que las victorias Fueron contra Gochugaru Por 13 a 4 Y 12 a 12 Perdón Una composición Con Astra Killjoy Doble duelista Con Raze Y Reina Y Soba Y bueno Que Bunny En este mapa O Bunny Con Raze Es una auténtica Maravilla Porque normalmente Se suele piquear Yuge Y es que De verdad Os lo digo Que si F4Q Juega a Bind Es un partido Que no os podéis Perder por nada O sea Literalmente por nada Y para finalizar Hablaremos de su mejor mapa El mapa por excelencia De F4Q El mapa Donde le quitaron El invicto A Vision Strikers Y donde les consiguieron Ganar En la gran final Por 13 a 9 Además de la victoria Ante Gochugaru Aunque perdieron En el overtime Contra Dungon Gaming Por 12 a 14 La composición Es bastante característica Por su parte Ya que tienen a Astra A Killjoy A Raze Reina Y Sage Tienen uno de los mejores Ataques de todos De hecho tienen el ataque Número 1 En la lista de Berlín Mientras que la defensa No es su punto fuerte Ya que está en el puesto 13 Con un 39% Y me gustaría hablar De la composición Ya que Vemos a Astra Que vale Astra en Split Te lo puedo comprar Killjoy Raze Que ya os digo Que lo de Bunny Es increíble Reina Reina en este mapa Me gusta mucho Y Sage Es una composición Que para mí Está bastante en el meta Y que debería de utilizarse Bastante más En este mapa Por lo que veremos A ver que tal este mapa Aunque yo creo Que se lo van a banear Porque el Split De 4Q Es una locura Si hablamos del MVP Del equipo Tiene que ser Bunny De hecho En una entrevista Él mismo lo dijo Dijo que era La mejor Raze del mundo Aunque es un duelista Con tan solo Uno de Kade Es decir Muere muchísimo Durante los partidos Aunque también Es el jugador Que más asistencias da Del equipo Y eso En un duelista Es algo a tener Muy en cuenta En este equipo La verdad es que No hay ningún Clucher destacado Sino que Tanto Efina Como 5K Pues tiene un 20% De Clutch Raze Mientras que Los demás integrantes Pues rondan El 15% Y el 10% O sea que no hay Ningún Clucher destacado Y si hay que tener Un jugador en cuenta De nuevo Al igual que en el equipo De Vision Strikers Me sumo al jugador De Astra Me sumo a Zumba Porque para mí Es el mejor Astra Del mundo Siendo el smoker Del equipo Es el que más kills Consigue Y es uno de los Que más asistencias da O sea Es un jugador Que es muy peligroso Además lurkea Muy 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 bien Y es un jugador A tener muy en cuenta Así que gente Esta es la región de Corea Los dos representantes Tanto Vision Strikers Como E4Q Y los hemos analizado Un poquito Quizás el vídeo Quede un poquito largo Un poquito tedioso Muchas informaciones Pero bueno Con el gameplay de fondo Creo que puede quedar Más light Por así decirlo Así que me gustaría Que me pusierais Por los comentarios Cuál es la próxima región Que queréis que haga Y sobre todo Si queréis que lo reduzca más Si sea más largo Si está bien así como está Y bueno Que me lo pongáis Por los comentarios Espero que os haya gustado Que dejéis un pedazo de like Una suscripción Que apoya muchísimo al canal Y nos vemos en la próxima Ya sabéis que hoy No va a haber directo de Twitch Por el A Day of Twitch Esa huelga Que hemos hecho Por los raids de odio Así que bueno Si queréis más información Lo tenéis mucho Por Twitter Y demás Así que nos vemos mañana En un nuevo directo Ya sabéis que tanto hoy Como mañana Como pasado No va a haber Rising Series Se vuelve el sábado Y yo volveré a hacer Un poquito más de contenido Por tanto por aquí Como por Twitch Nos vemos en la próxima Os quiero mucho Y adiós Chao, 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 chao Chao, chao